La concejal Melody Telles asegura que no fue ella quien contrató a Romer Gutiérrez, sino que solo lo sugirió para desempeñar esas funciones. Yo me siento tranquila porque yo no he cometido el delito. A Melody Telles no es la persona que hallaron con droga o con cocaína en el exterior. Es más, Melody Telles nunca ha realizado un viaje con el señor Romer Gutiérrez. Esta es la declaración de la concejal Melody Telles respecto a lo que indicó Tito Sanquinés que podría ella devolver el sueldo que cobraba su ex asesor legal Romer Gutiérrez, detenido en Brasil por narcotráfico. Como hombre que es, está atacando ahora ya no solamente a una autoridad, sino a una mujer en su dignidad. Hacen aseveraciones y declaraciones temerarias. El concejal Tito Sanquinés ha advertido declaraciones ofensivas hasta mi persona. Esa situación él tiene que respaldarla. La concejal indicó estar tranquila y aseguró que ella solo sugirió la contratación de su ex asesor. Yo lo sugerí porque un concejal no puede contratar, yo no soy la madre, la máxima instancia que existe una presidenta y está la madre de administración.